para tener las nuevas reacciones de facebook es súper fácil lo único que tienes que hacer es solamente actualizar la aplicación de facebook si estás en un iphone o similar debes de ir a la app store si estás en android debes de ir a la play store una vez dentro debes de buscar la aplicación de facebook y darle clic en actualizar una vez actualizado tiene dos opciones apagar el teléfono y encenderlo o reiniciarlo una vez que ya ha cargado de nuevo el móvil vas a buscar la aplicación de facebook para iniciar sesión y eso es todo a disfrutar de las nuevas reacciones ahora que el dispositivo ya se ha reiniciado vamos a entrar a la aplicación de facebook y vamos a buscar una publicación cualquiera para verificar si la reacción ya se instaló y si efectivamente la reacción ya fue instalada muy bien señores esto ha sido todo en este vídeo tutorial si te ha gustado este vídeo por favor no dudes en comentar en darle like y suscribirte al canal nos vemos a la próxima soy windows light os el salvador